Bien, pues, buenos días a todos y todas las que nos acompañan, a las autoridades universitarias también y a estas personas del CEIM que, bueno, el día de hoy nos han invitado a colaborar. Sí, ya por ahí dijeron un poquito de lo que yo hago en la universidad. Yo tengo aquí colaborando más o menos tres años y medio aproximadamente. En un principio yo comencé trabajando, en efecto, como jefe de licenciatura en Seguridad Ciudadana, un programa que de inicio, en 2010, formaba parte de la Facultad de Psicología y en el año 2013, por ahí del mes de febrero, pasa a la adscripción a la Facultad de Derecho. Actualmente desempeño la función de secretario de docencia dentro de la Facultad de Derecho. Al final de cuentas, sigo colaborando con la universidad y sigo trabajando con el mismo fin. Bueno, ¿puedo seguir a la audiencia? Entonces, para todo lo que quiero compartirles y hacer esto en dos partes. La primera, voy a compartirles información acerca de cómo es que se estructuran los programas educativos o con base en qué documentos se estructuran los programas educativos, cuál es la finalidad de estos nuevos programas educativos que se realizan y se planean en la universidad. Y en una segunda parte, voy a hablarles de todas aquellas actividades que dentro de la Facultad de Derecho se han realizado en los distintos programas educativos para impactar en la formación integral del estudiante. Entonces, si me lo permiten, voy a empezar a comentarles esto. Al final, igual, podemos hacer algunas preguntas o comentarios. En principio, a mí me gustaría comenzar por platicarles o comentar acerca de la palabra universidad. ¿De dónde proviene la palabra universidad? Si nos vamos a la definición etimológica de la palabra, vamos a darnos cuenta que tiene tres raíces fundamentales de origen latino. En un primer momento, la palabra unos, que deriva en uno, la palabra verso, que es vértere, y que atribuye al significado de doblar, de volver, de raíz, y la última composición de la palabra, que está, que hace alusión a la cualidad de igualdad o verdad. Cuando hablamos de la universidad, hablamos también de un espacio universal. Un espacio en el cual confluyen ideas, en el cual confluyen diferentes estilos de pensamiento, diferentes culturas. Todos los programas educativos en los cuales ustedes están inmersos, es decir, todos aquellos documentos que establecen cuáles materias van a tomar, en qué orden se van a integrar, cuáles son las actividades con las que van a cumplir, son programas educativos elaborados con base en un documento rector, que en este caso, en nuestra alma mater, pues es el modelo universitario. ¿De acuerdo? Y el modelo universitario, a grandes rasgos, nos dice que a través de la ciencia, a través de la educación y a través de la cultura, lo que se busca es fortalecer y transformar la realidad social. ¿A qué me refiero con realidad social? ¿Quién se imagina que es realidad social? Es pregunta, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Tenemos, ¿sí?, que hacer algo. La universidad lo que busca es formar gente que incida en las decisiones que se toman fuera, que tenga presencia, que transforme el contexto, que aporte cosas para la mejora del contexto. En ese sentido, la universidad juega un papel muy importante y lo hace a través de los programas educativos, que si bien tal vez es el programa en ciencias químicas y es ciencia dura, y a lo mejor nada tiene que ver con las materias que se dan en la facultad de Derecho, que van enfocadas más a lo humanístico, debe haber un bloque en común, debe haber un eje transversal, debe haber materias que atraviesen los mismos planes, ¿sí?, que incidan en ese sentido, ¿no? Entonces, la universidad lo que propone es que a partir de la ciencia exacta, a partir de la ciencia natural, a partir de las ciencias sociales y a partir también de las ciencias humanísticas, ¿sí?, analizar los elementos, analizar lo que pasa en el contexto, ¿sí?, y poder incidirlo, ¿sale?, poder transformarlo, a través de la formación, generación y la aplicación del conocimiento. Entonces, traigo mis apuntes. Entonces, ¿qué es de lo que trata la formación integral? La formación integral lo que intenta es promover y permitir que las personas, es decir, que todos ustedes que están ahorita cursando un programa educativo, en humanidades, en ciencias químicas, en psicología, en medicina, en nutrición, en enfermería, tengan las herramientas para poder elegir, ¿sí?, formas de vida, formas de pensamiento, formas de aprendizaje distintas que les permitan obtener el mejor desarrollo profesional, pero también el mejor desarrollo personal para sí mismos, ¿sí? Todas estas acciones de la formación integral, vistas desde el currículo, es decir, desde las materias, ¿sí?, están enfocadas a promover en ustedes el mejor desarrollo profesional, pero también a ser de ustedes personas íntegras, ¿sí?, personas responsables de sí y con el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que busca en ese sentido la formación integral, es potencializar el desarrollo individual de las personas, ¿sí?, porque si se potencializa el desarrollo individual de las personas, ese desarrollo individual también va a hacerse notar en lo colectivo. Una persona responsable de sí, es una persona responsable también del otro. Una persona que es capaz de entenderse así, es también capaz de entender al otro, capaz de escucharlo, capaz de resolverle. Voy a hablar también, ya para terminar con esta primera parte, de los cuatro rasgos fundamentales del modelo universitario. El primero nos dice que todos los programas educativos tienen que ir enfocados a un humanismo crítico. El humanismo crítico no tiene que ver más que con la capacidad de construir un proyecto personal de desarrollo integral y humano. El segundo rasgo importante, el compromiso social. Es importante gestar en el estudiante la capacidad de ejercer su profesión, sea químico, sea psicólogo, sea enfermero, sea médico, sea médico, para poder responder a la necesidad del contexto, pero también poder responder a la necesidad del otro, a la necesidad de los demás. Es importante también como tercer rasgo, generar saberes. Cuando hablamos de generar saberes, no únicamente nos referimos a todos los conocimientos que a lo mejor vamos aprendiendo de las unidades de aprendizaje. No, tiene que ver con el generar saberes, también saber hacer cosas, saber ser personas. El cuarto rasgo importante es considerar que la universidad y los programas educativos de nuestra universidad, que es una universidad de vanguardia, son contenidos abiertos al mundo, abiertos a las culturas, abiertos a distintas formas de pensamiento. Entonces, comentando esto, y ahora como segundo punto me quiero parar para sentirme más cómodo, yo quiero comentarles acerca de la experiencia de la Facultad de Derecho con los tres programas educativos que actualmente tenemos. Como les decía, tenemos tres programas, en 2009 se estaba trabajando con un plan en licenciatura en Derecho de 1985, después viene una reforma o un reajuste del programa educativo y ese ajuste se hace en 1993, y de 1993 a 2009 se seguía trabajando con el mismo programa educativo. A partir de 2009 es cuando se crea una reestructuración del proyecto, se crea un reajuste en las materias, se crea también un reajuste y se incluye muchísimos de estos puntos de la formación integral. Actualmente estamos haciendo también una reestructuración en el programa y dentro de esta reestructuración del programa estamos también considerando que las necesidades del contexto y las necesidades y la postura de nuestra universidad ante la sociedad es bien distinta. No es la misma de hace tres años, no es la misma de hace cinco años. Si nos ponemos a pensar, muchas de estas actividades que se desarrollaban en la Facultad de Derecho para la licenciatura en Derecho, estaban mucho muy enfocadas en cuestiones jurídicas, específicamente. Entonces parecía que toda aquella formación integral siempre versaba sobre lo académico, como para darles herramientas de cómo hacer un amparo, cómo construir una demanda, etc. Poco a poco se han ido incluyendo nuevas actividades y una parte que incluye el nuevo plan de estudios de Derecho es precisamente una carga curricular llamada Tópicos para el Desarrollo Humano. Y de repente decimos, bueno, Tópicos para el Desarrollo Humano. ¿Qué podemos poner ahí? Pues bueno, dentro de ese rubro entran todas aquellas actividades que tienen por objetivo construir en el estudiante, o dar las herramientas para que el estudiante construya su propia formación integral. algo que también consideramos importante y que empieza a verse ahorita es que todas las actividades de formación integral del estudiante en la licenciatura en Derecho estaban muy enfocadas precisamente a dar las herramientas para que el estudiante en Derecho pudiera defenderse. Yo siempre he pensado que cada licenciatura tiene un perfil específico para el tipo de gente que entra a la licenciatura. Entonces, de repente, algo que se hacía con las actividades en la licenciatura en Derecho era mucho enseñarle al alumno como a pelear, a sacar esta parte de repente agresiva que de repente es importante, digo, en una connotación de la profesión. Pues una persona que no se sabe defender es una persona que al momento de plantear una demanda pues a lo mejor va a llevar las manos. Pero ahora nos damos cuenta también que las necesidades han cambiado. Entonces, en la actualidad, todas nuestras actividades enfocadas a ellos son actividades en las cuales ellos empiecen a obtener herramientas para conciliar partes, no para pelear, no para ganar la demanda, sino para saber mediar entre las dos partes y también lo más importante, poder resolver un conflicto solucionar un conflicto, solucionar una controversia. Y eso es algo que también yo creo que no es ajeno a las demás unidades académicas. En el caso de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, que es también donde tengo un poco más de tiempo vinculado, yo agradezco también porque con todos ustedes que están aquí presentes del SEIM, ha sido un trabajo muy enriquecedor. Toda vez que siempre hemos estado interesados en plantear actividades para los estudiantes y también desde los estudiantes, para nosotros ha sido mucho muy importante en las propuestas o en la planeación de las actividades, incluir en nuestras reuniones también a los chavos y a las chavas, que nos digan qué quieren escuchar, que nos digan qué les hace falta. Al final de cuentas, como también lo decía la doctora Viridiana, pues son una parte importante dentro de la planeación de las cosas. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo, voy a rescatar mucho una experiencia que tuvimos con un ciclo de Cine Debate, en el cual en un principio el objetivo de este taller fue empezar a presentarles material a los estudiantes, con base en una cuestión académica, presentar películas a partir de las cuales pudieran reflexionar algunas cuestiones académicas, que se veían a lo mejor en la clase de Derecho, que se veían a lo mejor en la clase de Psicología, que se veían a lo mejor en la clase de Ética y Valores, no sé. En efecto, fue un ciclo muy provechoso, porque los chavos de repente podían ejemplificar perfectamente, ah, mira, este personaje tiene una estructura muy narcisista y por eso se comporta de esta forma, ¿no? O podían decir, ah, ahí lo que le falló al abogado es en la construcción del caso, ¿no? Meter más elementos, más probación concreta, etc. Sin embargo, también nos empezamos a dar cuenta que a partir de esas actividades, los chavos empezaban a cuestionar también su forma de pensar y su forma también de ver la realidad, su forma de entender al mundo. Entonces, en un segundo momento, lo que se hizo con el Departamento de Formación Integral, fue precisamente empezar, ¿no?, a consolidar actividades o ciclos de cine-debate en donde contempláramos otras películas que a lo mejor no tenían que ver directamente con la cuestión académica, en el plan de estudios, ¿no?, o en las unidades de aprendizaje. ¿Cuál fue el resultado? Pues de repente el resultado fue chavos mucho muy, como en choque, ¿no? Porque decían, bueno, ¿y para qué vamos a ver esto? Pero ya en el debate de las actividades, en el debate de las películas, nos dábamos cuenta que muchos de los chavos al participar y al empezar hablando de la película, ¿sí?, y de los personajes, empezaban a hablar también de sus broncas, ¿sí?, empezaban a hablar también de lo que les pasa a ellos y de lo que pasa también en el contexto. Y a partir de este momento, la reflexión que podía quedarse nada más en lo académico, empieza a darse también en la cuestión personal, ¿sí?, empieza a darse en la cuestión personal. Y esta parte en la cual empieza a darse en la cuestión personal, ¿sí?, posibilita entonces otro tipo de aprendizaje en el estudiante, ya no como estudiante. Hablo específicamente de un aprendizaje como persona, ¿sí?, volviendo un poco a cómo empecé la presentación. Lo que actualmente busca también la universidad no es generar, ¿sí?, los mejores profesionales, profesionales, sino también empezar a generar profesionales con calidad como personas. Y no lo digo yo, ni lo dice el documento, también lo dice la persona que nos encabeza en la universidad, el doctor Alejandro Vera, ¿sí? Si nos hemos dado cuenta, muchas de las actividades en las cuales actualmente la universidad está haciendo presencia están vinculadas justamente, ¿sí?, a dignificar a las personas, a dignificar a la institución, ¿sí? Si nos decimos universidad socialmente responsable, la universidad tiene que hacer algo al respecto de todas aquellas cosas que nos suceden afuera. Tal vez no nosotros, de manera directa, pero sí de manera indirecta, ¿sí? Yo cerraría con esta parte. Actualmente la universidad y los programas educativos están enfocados, sí, en mejorar la calidad de la educación, pero también uno de sus papeles fundamentales es mejorar la calidad de las personas, ¿sí? Por mi parte, creo que esto sería todo. Yo sí le comentaba a la doctora, ¿no?, de inicio, pues yo más bien quiero hablar acerca de la experiencia, ¿no?, que me ha permitido ver este, pues todo este trabajo, de la experiencia también de repente de terminar estos foros o estas pláticas, ¿no?, y que el chavo de repente salga y lo vea en los pasillos y habla con otros compañeros acerca de las actividades que se realizan, ¿no?, en donde de repente el año pasado, ¿no?, nos invitan a una feria del SIDA en diciembre y entre chistoretes, ¿no?, afuera de la facultad, no, pues cómo voy a ir yo, ¿no?, y no, eso no, eso para qué, ¿no?, a mí no me va a pasar. Tres horas después los veo de reojo, ¿no?, por aquí informándose. Eso de alguna forma incide, ¿no? Los chavos con esas actividades, ustedes con este tipo de actividades están tomando otro tipo de conciencia, ¿sí?, conciencia del autocuidado, ¿sí?, lo que es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!